El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo trabaja en una serie de agendas de asuntos para tratar con diputados federales y plantear a los candidatos a diputados locales la seguridad pública, mayores facilidades en la apertura de empresas, reglamentación municipal y estado de derecho como temas centrales. El presidente del Consejo, Juan Carlos Martínez Domínguez, informó que se trabaja en estas agendas que abordarán además necesidades de los distintos sectores productivos en específico. Al respecto, se conoció que en el aspecto legislativo y gubernamental las propuestas fueron ya presentadas en días anteriores al dirigente estatal del PRI, Alberto Meléndez Apodaca, y lo serán en las próximas semanas a los candidatos de los distintos partidos políticos que participan en la contienda electoral. Entre los puntos que destacan en estas propuestas está el que tanto el Congreso del Estado como las asambleas municipales cuenten con representantes del sector privado que lleven los asuntos de los sectores productivos a estos órganos legislativos. Por lo que toca a la agenda gubernamental, buscan los empresarios cumplir con su papel de ser órganos de consulta como lo establece la Ley de Cámaras Empresariales al tomar decisiones o crear leyes o reglamentos municipales que atañen a este sector. Con información de Dolores Michel, la imagen es de Omar Vargas, Sintesis Hidalgo.